El presidente chino Xi Jinping se encuentra en Atenas donde asistió a una ceremonia de bienvenida ofrecida por su homólogo griego Prokopis Pavlopoulos. El mandatario chino elogió los resultados fructíferos que ha arrojado la cooperación en el marco de la iniciativa de la franja y la ruta. Asimismo, el líder chino manifestó su deseo de forjar unas relaciones más sólidas y desarrollar aún más la cooperación con Grecia. El país mediterráneo es la primera parada en la gira que el presidente Xi Jinping realizará por Europa y América Latina y que lo llevará también a Brasil, donde asistirá en Brasilia a la decimoprimera cumbre de los BRICS. El líder chino mantendrá conversaciones con su homólogo griego y el primer ministro Kiriados Misotakis. El presidente Xi llegó a Grecia el domingo para una visita de estado de tres días. Es la primera visita del líder chino a la nación helénica en 11 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirma que la visita tendrá un significado histórico para las relaciones bilaterales e impulsará las relaciones entre China y la Unión Europea, pues Grecia es un importante miembro del bloque, al mismo tiempo que impulsará la iniciativa de la franja y la ruta.